Azteca Miente Marlene Calderón, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Yo me sorprendí muchísimo cuando la vi porque claro, pues ahora eres toda una mujer hecha y derecha, no te conocía personalmente. Muchísimas gracias de tener la oportunidad de aclarar muchas cosas, de que como todavía esto es un caso que ha estado por muchos años, ya más de una década, y que haya gente todavía que diga, no entiendo, o sea, no le creo, no, si yo misma no lo entendía. Pasaban los años y dije, ¿cómo no hice esto? ¿Cómo no hice el otro? Y claro que tiene uno un sentimiento de, es decir, de culpabilidad, o sea, de castigarme yo misma, es que ¿cómo, cómo lo permití? El abuso en mí, persona, llegó hasta donde yo estúpidamente lo permití. Pero es que hay personas, en este caso, fuertes y eso nos pasó a todas nosotras. Tú estuviste en la cárcel. Yo estuve en la cárcel. Para quien no sabe, Marlene estuvo casi nueve meses en principio. Sí, casi nueve meses. Fui la primera. Llego a la ciudad de Chihuahua, me llevan directa al Cerezo, ya me llevan a la celda, yo no declaré nada, me llevan a la celda y vuelve a acercarse gente a decirme. Esto es muy sencillo, Marlene. Me dijeron que si yo decía que Gloria y Sergio me habían violado, pues que salía que en ese mismo momento me soltaban. ¿Qué gente? Los licenciados que estaban de Karina, la Procuraduría. Pues esta gente me va a estar viendo, que sabe perfectamente quién fue. Negoció, quiso negociar, diciendo pues mira, ella no nos interesa, que clave y clave y requete clave y sale libre. A ver, ¿por qué ahora, Marlene? ¿Por qué ahora, por qué callar durante tanto tiempo cuando viste a muchas de tus compañeras seguir sufriendo Gloria, por ejemplo, durante mucho tiempo más? Y yo supongo que eran amigas, pues esto termana, ¿no? Sí, o sea, yo hablé cuando tenía que hablar. Pues yo te estoy diciendo de la capacidad de este hombre en hacer lo que mentalmente este señor, cómo nos tenía sometidas realmente y lo que lograba hacer. O sea, cuando yo estaba con mi familia no era yo. O sea, ¿qué más prudente fue haber sido no declarada en contra de Gloria? Fui la única. Hasta que sí declaras. Yo sé que todas se presionaron, todas lo que fue la televisora y fue el gobierno del estado de Chihuahua que las presionaron a todas. Sé que estaban en una posición difícil. Así como me pusieron a mí. Imagínate también en el caso de estas chicas que en una televisora expongan. O sea, la forma en la... Cuando hubiera sido mucho mejor para ellas que todo se viera desde un punto legal y no con tanta presión de medios y sobre todo de ese medio, ¿no? Pero yo me mantuve al margen. Yo no hablé mal de Gloria. ¿Y tú, Marlene, qué le dirías a Gloria Trevi? Igual le deseo lo mejor de corazón. Al igual que a Mari, sé que son personas muy talentosas que pueden hacer muchísimas cosas. Ojalá les vaya muy bien en todo lo que hagan. Y así como le di el apretón de manos a Mari, se lo di a Gloria de corazón, sinceramente, con lágrimas en los ojos porque yo también me emocioné muchísimo. Y deseo que le vaya muy bien. Cuando caes en la cuenta de que esto estuvo orquestado, como ustedes dicen, ¿no? Que fue... que esto es producto, ¿no? De un proceso mediático, sobre todo. Yo sé que Gloria no firmó con esa empresa y que, pues, de cierto modo le pudieron haber agarrado coraje, ¿verdad? Pero al grado de... Pero tanto grado. Hay que ser muy realistas que yo creo que es el hablar mal, fue un rating tremendo para la televisora. Lo que ellos ganaron también en base a todos los años que hicieron tantas horas de programas y todos los anuncios que presentaron durante esos programas, los ratings, todo, todo, todo. Lo que Patti Chapoy ha dicho, y lo tenemos grabado en video, ella se burlaba de que cada vez que hablaban de Gloria y hablaban mal de Gloria, pues, le subían mucho los ratings. Y como 18 puntos. Y eso significa, pues, mucho dinero para Azteca. ¿Tú fuiste entrevistada por ellos? ¿Tuviste alguna declaración? ¿Hiciste alguna declaración con ellos? Tuve una declaración, una declaración presionada. ¿Cuál es la declaración que haces pública en ese momento? Que había sido cómplice, eso fue lo que dije, que también ella juntó con él. Ella me llevó al matadero. Si tú me llegas a ver, Gloria, tú sabes perfectamente. Me compraron un millón ciento cincuenta mil pesos para salir cuando esas delincuentes, ¿no? Estamos de acuerdo que ya me habían cumplido una amenaza. Porque desde el principio me dijeron, ataca y sales libre. O te quedas. Y me quedé. ¿Y nunca sentiste que en verdad Gloria fue cómplice? ¿Nunca llegaste a pensarlo? Fuimos víctimas. Yo también a ellas las vi maltratadas, también a ellas vi vejaciones, vi todo. Así como todas las demás personas vieron lo mismo que yo pasé. ¿No podías decir, yo no quiero que alguien más esté pasando por lo que estoy pasando yo? Sí, pero no. ¿Cómo te explico esa parte? No. Es que no era, ahí no nos convertíamos en cómplices. Era el trabajo tan fuerte mental. ¿Te daban ganas de decirle a las nuevas jovencitas que llegaban, no te metas? ¿O no lo pensabas en ese momento? No lo pensaba en ese momento. No lo pensaba en ese momento. Y era un miedo terrible. Si lo llegaba a pensar, esta persona nos iba muy mal. Muy mal. ¿Quién te invita a participar? Aline, Aline Hernández. Que Aline también fue víctima. Sí, también. También. Tal como lo describe Aline en el libro La Gloria por el Infierno. Ahí me ponen el libro que ella me conoció y que luego me llevó con este hombre y que ella se sentía muy mal. Porque además esto de la vigilancia, entiendo y por lo que ustedes me han contado, que era una práctica común. Sí, sí. O sea, por eso digo, yo no puedo. Sí, o sea, sí era una consigna estarla vigilando y si ves, pues, tenernos, desgraciadamente, que acusar entre nosotras. Entonces ellas me acompañaban, incluso yo a las fiestas de mi familia, a los aniversarios, a los... Y ellas quedaban conmigo y todo. Y no se me despegaban, pero nunca me imaginé que la que estaba siendo vigilada era yo. Mira, hasta Gloria, Gloria, por cosas de la mente esa tan mala de este sujeto, este, Gloria tuvo que un tiempo ser muy indiferente conmigo. O sea, a pesar de la indiferencia que éramos entre todas, ¿verdad? Pero más indiferente porque a este hombre le molestaba que ella fuera un poco amable conmigo. Amable, o sea, de a lo mejor preocuparse por mí, de tener un gesto lindo conmigo. Personas que, a las que tú me decías, yo las quiero. Exactamente, a las personas a las que yo les tuve cariño y confianza. Mucho cariño, mucha confianza. Y yo siempre he sido muy amorosa, o sea, también me encariñaba con esas personas y todo. Sí, te encariñaste mucho. Claro, mucho. Tuvo Gloria que ser sangrona. Eso ya lo hablamos y lo aclaramos y tú sabes por qué. Y sí sé por qué. Otras jóvenes dijeron que incluso Gloria, por defenderlas, en algún momento, ¿no? Este, pues también era... Era sometida de castigos. Sí, pues qué es lo que te estoy diciendo. O sea, por defenderme de una cosita insignificante, le iban mal a ella. Después de haber sufrido maltrato y abuso a manos de un sujeto como Sergio Andrade, tuve que sufrir la privación de mi libertad y estar en la cárcel acusada de cosas que yo no había cometido. Ustedes salieron absueltas. Ajá. Cosa que me parece que es importante decir. Nunca se les pudo comprobar nada. Afortunadamente porque no había nada que comprobar, porque fuimos víctimas. Y así como Karina, ella sí fue atendida, ¿verdad? Sí fue, sí el Estado le dio, le proporcionó ayuda psicológica a nosotros, ¿por qué no? Y lo aparte todo el hinchamiento, todavía estar expuestas públicamente. Y cómo personas que vivimos eso y la gente que tiene el criterio para vernos actualmente sabe que fuimos personas, que no fuimos malas personas. Te voy a decir que cuesta mucho trabajo de entender. Realmente las que estábamos ahí eran personas buenas, o sea, gente buena, pero muy maleada por Andrade, muy manipulada. ¿Gloria te pidió que hicieras Estado? Claro que no. No. ¿No te pidió que dieras esta entrevista? No, no. Ya nació de mí. ¿Alguien te pagó? ¿Alguien te obligó? Claro que no. ¿Te prometió algo a cambio de buscarme y dar esta entrevista? Claro que no, Adela. Es justicia. Y es que yo me siento ya bien. Ya he procesado mucho las cosas. Y a la vida me ha puesto de todo. Son pruebas superadas. Y varias de estas personas quieren decir la verdad. Varias.